La semana pasada ya pusimos en funcionamiento la posta de la cañada. En estas primeras dos semanas va a funcionar con enfermería, ya de lunes a viernes, de 8 a 13. Y en estos días estamos abriendo, ya se han abierto los concursos, pero en estos días estamos empezando a seleccionar el personal médico para dar cumplimiento a la demanda de ese lugar. Así que allí, además de enfermeros, van a haber agentes sanitarios. El agente sanitario hace una tarea muy importante en la sociedad, ya que recorre todas las casas de las zonas aledañas a fin de determinar las enfermedades prevalentes, a fin de determinar los enfermos crónicos que haya en ese lugar, embarazadas, personas con discapacidad, para ir implementando los planes y también que tengamos los médicos necesarios con las especialidades necesarias también para atender la demanda, en este caso, de la cañada. En primera instancia, médico de familia o médico clínico. Además, necesitamos cubrir la demanda de pediatría, obstetricia. Así que, bueno, en esa primera instancia, son esas las especialidades donde vamos a hacer hincapié. Bueno, y luego iremos ampliando. También, bueno, dependemos también de la oferta médica que haya para cubrir en la región, porque muchas veces nos cuesta conseguir profesionales médicos. Recordemos que esto fue un proyecto que se empezó hace unos meses y, bueno, ya tenemos el funcionamiento. Bueno, el funcionamiento pleno que nosotros queremos va a estar probablemente en unos días más, en unas semanas más, ya con toda la oferta, con toda la cartera de servicio que la sociedad necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!